mensajes de los ángeles para ti ángel de la justicia más consejo de tu ángel y decreto para la riqueza y abundancia ya sabes que como agradecimiento si compartes este vídeo en tus grupos y redes sociales al final del mismo puedes dejar tu nombre en los comentarios y rezaré por ti en mis oraciones el mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el ángel de la justicia y te dice vivir una vida espiritual no significa que tengas que verte privado de los bienes que te hagan feliz y que te faciliten la vida eso es un error que cometen muchas personas y que pertenece a las antiguas creencias que teníais y se pensaba que ser pobres y vivir en la austeridad eran los deseos de dios y todo ello manipulado por las antiguas mentes humanas y religiones simplemente significa que has de usar hasta lo más insignificante para beneficio de todos y pedir cuanto necesites en tu camino siempre en armonía para toda la humanidad no muestres apego a nada material comprobarás que cuanto más des más sitio dejas para que entren cosas nuevas en tu vida que te harán inmensamente feliz tu ángel te dice hoy que deberás poner tus asuntos legales en orden y no dejarlos atrasados como los has tenido prepara aquello que es más urgente y aunque no te guste arreglar esos asuntos debes hacerlo a veces el no tener las cosas al día te cuestan dinero es un día en el que también debes asumir riesgos y ponerte a la acción en aquello que sabes que es lo que quieres y lo para que te valoren tal y como eres llegó el momento de hablar claro de ser tú mismo no tengas miedo porque el miedo no te beneficia en nada y ya ha llegado el momento de dejarlo atrás a veces tus impulsos te llevan a perder el control y luego te arrepientes pero haces daño en ese momento no todo el mundo olvida luego tu conducta y debes tener cuidado controla tu ego porque esto puede traerte pésimas consecuencias reflexiona muy bien lo que haces y dices porque después no es tan fácil pedir perdón trata de no ser tan impulsivo al intentar corregir las conductas de los demás si tienes personas a tu cargo en tu trabajo debes tratarlos como te gustaría que te trataran a ti y evita que el ambiente se vuelva tenso debes tener más mano izquierda a la hora de negociar aquello que deseas y debes lograrlo dialogando de la mejor manera y utilizando las palabras correctas piensa y actúa con serenidad hoy tu ángel te dice que es normal sentir miedo o temor hacia lo desconocido pero siempre hay que intentar cosas nuevas y no quedarte estancado en el pasado valoras tus necesidades y las de los que te rodean controla a esa persona que siempre intenta saber demasiado sobre ti porque al final siempre sabe demasiado y eso no te beneficia necesitas centrar toda tu energía en recuperar tu espacio vital y no invadas ni permitas que nadie invada tu privacidad necesitas momentos de reflexión que te ayuden a conectar con tu ser interior deja de escuchar el ruido exterior y aprende a escucharte para calmar las emociones llegan a ti nuevas cosas en forma de bienes personales que anteriormente perdiste por diversas causas hoy la justicia divina actúa en ese asunto y comprobarás que aquello que perdiste o te quitaron de alguna manera vuelva a ti por los caminos milagrosos de dios en la salud hoy presta atención a la espalda y tobillos nos vemos en el camino solo ama decreto para la riqueza y abundancia yo soy un ser de luz y manifiesto la riqueza y abundancia en mi vida gracias padre abrazos de luz a tu alma hasta mañana